Son las 7 horas con 34 minutos, saludamos al economista Augusto de la Torre, académico de la Universidad de las Américas, de la Universidad de Colombia, un experto en economía ecuatoriana. Bienvenido economista de la Torre, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra el tema financiero y económico de Ecuador. Muchos avatares ha tenido el país, mientras se continuaba negociando, dialogando con organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y aparentemente hay humo blanco ya para un acuerdo con Ecuador. ¿Qué es lo que nos puede comentar e informar al respecto? Muy buenos días Gustavo, no sé si me escucha bien, un placer estar acá. Perfectamente, adelante. Mire, inmediatamente después de que se cerraron las reuniones de las instituciones de Bretton Woods, que son el Fondo Monetario del Banco Mundial, las reuniones de primavera de estas instituciones, a la cual asisten todos los ministros de finanza del mundo y todos los presidentes o gobernadores del Banco Central, inmediatamente después de ellas, se anunció que el Ecuador alcanzó a nivel técnico un acuerdo en principio con el personal técnico del Fondo Monetario. Esa me parece que es una excelente noticia, quiere decir que se han cerrado de manera bastante completa los detalles técnicos del programa fiscal para el año 2024, que además hay una voluntad explícita por parte del Fondo Monetario de entrar en cooperación con el Ecuador en un horizonte de cuatro años, es decir, pese a que el Ecuador está cercano a las elecciones, todo el tiempo que yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional, países que se acercaban a las elecciones nunca recibían un acuerdo multianual. Típicamente los acuerdos que se hacían, que se hacen en esos casos, son de muy corto plazo, porque el Fondo Monetario quiere ver qué va a pasar con las elecciones. Por eso me parece extraordinario que se haya aceptado que Ecuador tenga un programa de cooperación de cuatro años, que además le abre la puerta al Ecuador en el año 25 a solicitar un préstamo por razones ambientales y de sustentabilidad. Si el Ecuador hace algo importante en el terreno de lo verde, digamos, de lo ambiental, podría acceder a una facilidad nueva especial que el Fondo Monetario ha creado, que podría representarle unos mil millones de dólares más. Con este financiamiento, el Ecuador puede enfrentar de manera más ordenada y menos traumática las necesidades de ajuste fiscal que tenemos, que todavía son muy grandes. Usted sabe, Gustavo, que en el Ecuador tenemos un déficit estructural del orden de los 6 mil millones de dólares, que venimos arrastrando desde que terminó el boom petrolero. En el año 2015 nos encontramos con un nivel de gasto enorme. Cuando cayó el precio del petróleo y nos dimos cuenta que no podemos sostener ese nivel de gasto, ya llevamos casi una década tratando de unir el ingreso con el gasto, ya sea mejorando los ingresos, y una medida muy importante en ese camino es la elevación de la tasa del IVA, ya sea reduciendo o controlando los gastos. Ha sido una tarea muy difícil para el Ecuador, muy sensible políticamente, pero de la cual no podemos librarnos, porque mientras tengamos estos problemas estructurales, Ecuador seguirá hablando, lamentablemente, sobre los temas fiscales. Pero el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el BID nos van a dar financiamiento para cubrir más o menos la mitad de ese déficit fiscal, con miras a que en los siguientes años el hueco fiscal siga reduciéndose y alcancemos poco a poco mayor viabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, para mí una excelente noticia, si no tuviésemos el apoyo de estas... La población necesita entender qué pasaría si no tuviésemos este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que pasaría es que no podríamos cubrir nuestro déficit fiscal estructural. Y tendríamos que o bien seguir acumulando atrasos, suspender ciertos pagos, atrasarse en pagos a los sueldos, como pasó en febrero, o hacer algún tipo de ajuste en el gasto o mayores impuestos bastante draconianos. Entonces, contrariamente a lo que la población tiende a pensar, el financiamiento del Fondo Monetario permite que los procesos de ajuste fiscal sean menos dramáticos y menos, digamos, duros de lo que serían en ausencia de ese financiamiento. Claro, la gente no observa lo que pasaría si no hay el programa del fondo. Entonces, es difícil para la persona de la calle darse cuenta de que la cosa sería mucho peor sin ese financiamiento. Eso yo creo que es importante aclarar. Para Economista de la Torre, muy buenos días. Mucho hemos escuchado en estos días de diversos analistas que el porcentaje mayoritario de estos 4 mil millones de dólares iría para el pago de deuda al mismo Fondo Monetario Internacional y lo que quedaría para el país sería no más allá de 1.000, 1.500 millones. Explíquenos, por favor. Tiene razón en ese razonamiento y el modo como hay que ver la cosa es de esta manera. Nosotros, desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, en la caja fiscal necesitamos caja para pagar los gastos, etcétera, beneficios, inversión pública, pero también necesitamos dinero para pagar las amortizaciones de deuda que se van venciendo. Entonces, nuestras necesidades de caja son las del déficit más las amortizaciones. Vista la cosa, sí, cualquier desembolso nuevo que tenemos se lo usa para las dos cosas y el dinero es fungible. Entonces, es cierto que una buena parte de los desembolsos que van a venir van a servir para pagar amortizaciones que de todos modos tenemos que pagarlas. Recuerden ustedes que las amortizaciones de deuda hacia el Fondo Monetario y hacia el Banco Mundial y hacia el BID y hacia la CAF no son amortizaciones que se pueden reprogramar o reestructurar porque el sistema financiero internacional de estas entidades está diseñado de tal forma que ellas nos ayudan en los momentos en los que los mercados no nos ayudan y por tanto son tratadas como acreedores más senior, más prioritarios. Entonces, uno no puede reestructurar las deudas que hay que pagar al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Entonces, es cierto, parte de los desembolsos que vamos a recibir se van a destinar a pagar amortizaciones porque el dinero... ¿Puede ratificarnos la cifra de lo que tiene que pagar Ecuador el Fondo Monetario Internacional? Se ha señalado que sería en alguna cifra entre 8 mil a 10 mil o a casi 11 mil millones de dólares lo que tendría Ecuador como deuda con el Fondo Monetario Internacional considerado como derechos especiales de giro y creo que tendría que devengar en el año presente hasta el 2027 es unos 5.580 millones de dólares. Sí, lo mejor es ir año por año para tener una idea mejor de estos montos. Al Fondo Monetario me parece que en el año 24 las amortizaciones de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario son más o menos mil millones. También hay que pagar intereses. Hay amortizaciones con el BIDI, con el Banco Mundial. Afortunadamente, en el año 24 no tenemos amortizaciones en la deuda con los tenedores privados de los bonos ecuatorianos internacionales. Las amortizaciones sobre esa deuda que fue reestructurada en el 2020 van a empezar en el año 25. Entonces, las amortizaciones pesadas que tenemos en el 24 y las seguiremos teniendo tienen que ver mucho con la deuda que se acumuló en torno especialmente al COVID por los grandes desembolsos y la asistencia financiera que tuvimos de esas entidades multilaterales. Pero, grosso modo, al Fondo Monetario hay que amortizarle más o menos unos mil millones de dólares en el 24 y esperamos que los desembolsos que el Fondo Monetario haga en este año sean de unos mil 500 millones de dólares. Con lo cual hay un saldo neto de unos 500 que nos van a ayudar a cubrir el déficit fiscal. Le pediría a usted un juicio de valor sobre declaraciones hechas por la CONAIE. Se puede reflejar aquí el pensamiento de quien lo dirige Leonidas Issa. Le leo textual lo que ellos han señalado, le transcribo. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es un premio para nuestro país sino un castigo que aumenta nuestra deuda y exige más sacrificios sin aportar beneficios claros. Es lo que señala la CONAIE en un comunicado que se emitió la semana pasada. Bueno, ese es un, digamos, un enunciado político, ¿no es cierto?, porque todo depende de cómo se entienda la situación. Al señor Issa hay que preguntarle qué nos tocaría hacer si es que no tenemos el financiamiento de los multilaterales. ¿Qué haría él? ¿Dejaría de pagar sueldos? ¿Dejaría de pagar pensiones? ¿Suspendería el gasto en educación? ¿Cómo cerraría este problema de que los ingresos que tenemos son más o menos 6 mil millones de dólares más cortos, menos en tamaño, de los gastos que tenemos que hacer? Entonces, al señor Issa hay que preguntarle qué sacrificio haría él si no tuviésemos el financiamiento del Fondo Monetario. ¿A dónde conseguiría él los recursos? ¿Por dónde se los procuraría? Cuando uno piensa el sacrificio que habría que hacer para cubrir 6 mil millones de dólares, uno dice esto es una cosa que el país no podría soportar. Afortunadamente estamos cubriendo esos 6 mil millones de dólares de hueco en parte con esfuerzo interno. El más importante, la elevación de la tasa del IVA y la otra mitad con recursos que vienen de esas entidades. Si esos recursos no vinieran, yo me pregunto qué haría el señor Issa si fuese él el presidente. Ahora, economista de la Torre, con frecuencia hemos escuchado a colegas suyos, posiblemente también a usted en alguna ocasión, en el sentido de que el manejo de la economía y las finanzas públicas es muy parecido al manejo de un hogar. Cuando en un hogar el jefe o la jefe de familia se encuentren dificultades, tiene que cerrar un poco el grifo del gasto, tratar además de conseguir mayor dinero. Pero cuando este dinero se consigue a través de créditos bancarios, con intereses, se habla coloquialmente de que se está construyendo una bola de nieve que en algún momento será incontrolable. Con esta metáfora de por medio, ¿cómo ve usted la situación de Ecuador más allá de este acuerdo puntual que se perfila con el Fondo Monetario Internacional? Usted lo ha dicho en forma muy clara. El modo como hay que ver este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es como un acompañamiento que nos ayuda a ir cerrando nuestros problemas fiscales crónicos más lentamente y más gradualmente. Si no tuviésemos ese apoyo financiero, tendríamos que hacerlo de manera más abrupta, más desordenada, más costosa. Pero no nos queda otro remedio que seguir cerrando el déficit, porque no podemos cubrirlo todo el tiempo con deuda. Ahora, si no tuviésemos esta deuda que estamos adquiriendo con el Fondo Monetario, estaríamos en una situación muy, muy difícil. Pero no podemos todo el tiempo cubrir y cubrir los huecos con deuda. Entonces, en el camino tenemos ahora con el Fondo Monetario en un horizonte de cuatro años. En ese camino, la expectativa del Fondo Monetario, de la comunidad internacional y del Ecuador debería ser sigamos cerrando nuestro problema fiscal para que el ritmo de endeudamiento cada vez sea más bajo. Además, lo que importa es que la deuda del sector público con relación al PIB se estabilice, que ya deje de crecer en relación al PIB. Entonces, el otro camino que se requiere, y es un camino esencial para ir estabilizando el problema fiscal, es que la economía crezca. Porque lo que importa no es la deuda pública por sí sola, sino la relación que ella tiene con el tamaño de la economía, que es el PIB. Entonces, el otro camino para ir aliviando los problemas fiscales tiene que venir por el lado del crecimiento. Y son los dos esfuerzos. El esfuerzo de arreglar las cuentas fiscales por un lado y el esfuerzo de buscar caminos para crecer por otro lado, los que cuando convergen ayudan a estabilizar y a darle viabilidad al proceso fiscal. El financiamiento del fondo tiene que verse simplemente como una muleta que nos ayuda a llegar a ese objetivo de una manera menos dolorosa que la alternativa. Ahora, entre otras aclaraciones, economista, estos recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional, este crédito, puede servir únicamente para equilibrar, digamos, la balanza de pagos? No puede ser invertido en nada más, en reactivación productiva, en obra pública? Mire, el dinero es fungible. Cuando usted hace una sopa, usted me da una taza de agua, yo le doy otra taza de agua, las dos tazas de agua van a la sopa y después uno no sabe si fue su taza de agua o la mía. Eso es lo que pasa. La caja fiscal va a llenarse por los ingresos que el Estado recibe cuando cobre impuestos y por los desembolsos que vienen del financiamiento externo. Todo eso va a un, digamos, a un paquete común y con ese dinero se pagan los gastos y las amortizaciones. Entonces, en un cierto sentido, si no hubiera el dinero del fondo, no podríamos pagar gastos en educación o en salud o los sueldos de los trabajadores de los ministerios. Pero si ese sueldo se pagó con el dólar que vino del fondo monetario o con el dólar que vino por cobrar el IVA, no lo podemos distinguir, ni tampoco importa, porque el dinero es fungible. Lo que sí es cierto es que el dinero que recibimos del fondo monetario no viene para que podamos aumentar el gasto, porque eso aumentaría el déficit. Viene esencialmente para cubrir un déficit que ya tenemos y que necesitamos seguir reduciéndolo. ¿Cómo se perfila Ecuador en este 2024? Que estamos también al hablar de 2024 hablando de el umbral que tiene el gobierno de Nodoa. Más allá de esto, vendrá una posible reelección o no, que se lo verá el próximo año, pero dejará el Estado ecuatoriano, economista de la torre, de presentarse como un mal pagador. Ecuador está sufriendo y sufriendo consecuencias muy directas. Hay centenares de proveedores del Estado a la espera de que se pague. Va Ecuador a mejorar en este tema la situación que está incidiendo también ya en la liquidez de empresas privadas, de los ciudadanos en general. Se están cortando importantes programas sociales, por lo menos están entrando en crisis, como el desayuno escolar, que hemos hablado por el momento en titulares en esta mañana o las guarderías infantiles debido a la falta de liquidez del Estado. Y en cuanto a la obra pública, se menciona de que se hará a través de operaciones de carácter público-privado. Pero recordando lo que fue el presupuesto del 2024, se había hablado, planteado, un plan de inversiones del orden de 1.700 millones, que hasta donde pudimos seguir fue disminuido luego a 1.200 millones, luego a 1.050 millones de dólares, y no sabemos realmente si es que va a tener o no el gobierno para obras que, a pesar de que usted señala de que Ecuador debe dejar de gastar, hay inversiones imprescindibles que tienen que seguirse dando, como el tema de la vialidad, por ejemplo, aquí en el austroecuatoriano. Usted tiene toda la razón. La situación del Ecuador es apretada no solo en el ámbito fiscal, sino en la economía en general. Y este cáncer de la inseguridad complica muchísimo las cosas. Reduce mucho el espacio para hacer actividad económica lícita. Y una serie de restricciones estructurales impiden que haya más inversión privada y más entusiasmo en apostar en el país. Entonces, todavía estamos lejos de encontrar el camino hacia la prosperidad. Estamos en una situación muy apretada, con recursos muy limitados, con necesidades de gasto enormes, porque tenemos, si usted quiere usar una palabra que se usa a menudo, una deuda social muy grande. El país es un país con grandes necesidades, con muchas desigualdades. Entonces, tenemos en principio unas necesidades de gasto enorme y con recursos muy limitados. Ese es el problema grande del Ecuador. En la economía, en el fisco, es muy serio. Y no vamos a lograr resolverlo de la noche a la mañana. Lo que está pasando con el acuerdo con el Fondo Monetario es un alivio, un alivio comparado con la alternativa. Pero no es una solución. La solución nos va a venir cuando el país empiece a crecer. Y los países crecen cuando los inversionistas apuestan en el país, cuando el Estado tiene recursos para complementar la inversión privada con inversión pública, cuando el Estado tiene recursos para redistribuir y mejorar la situación social, cuando el Estado tiene recursos para enfrentar los desafíos del cambio climático. Pero Ecuador todavía no está en esa situación. no ha logrado superar estos problemas y por tanto estamos con una economía bastante deprimida y una situación fiscal de caja muy débil, muy comprometida. Entonces sería un error pensar que de la noche a la mañana vamos a resolver estos problemas. Estos problemas no se resuelven sin reformas, sin esfuerzos, sin sacrificios compartidos y nadie se debe engañar pensando que esto va a haber un milagro que nos saca de este problema. Esto se hace en el día a día, se hace camino al andar con cooperación, con sacrificios compartidos, reformas. Lamentablemente el Ecuador no ha tenido el entendimiento ni el apetito para reformar. Mientras no se materializan reformas importantes, incluyendo por ejemplo en la seguridad social, en el mercado de trabajo, en el ambiente para las inversiones, un descenso más fuerte del riesgo país, en los costos de hacer negocio en el Ecuador, etcétera, etcétera. Con los apagones tenemos otro costo. Mientras no se normalicen esas cosas, el Ecuador no va a encontrar su camino de solución. Fíjese usted que los mismos ecuatorianos que cruzan el Darien exponiendo su vida para trabajar por hora en Miami, no quisieron aprobar el que en el Ecuador podamos tener contratos laborales por hora. Son cosas difíciles de entender, obviamente la sociedad está confundida, no recibe las debidas explicaciones, hay un montón de dogmas que circulan en la sociedad, entonces tenemos nosotros un camino muy complicado hacia adelante. El acuerdo con el Fondo Monetario es una pequeña muletilla que nos ayuda a seguir caminando en la dirección de esa tierra prometida que se ve muy distante en el caso del Ecuador. Paralelamente con este potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Economista de la Torre se anunció que el directorio del Banco de América Latina CAF había aprobado un crédito puente de corto plazo de 800 millones de dólares para Ecuador. Por allí se mencionaba que era parte del financiamiento para la gestión también con el Fondo Monetario Internacional, tema que no lo entendemos muy bien. Sería bueno conocer de qué se trata este crédito de la CAF, los 800 millones, si efectivamente es otro crédito que se ha dado a Ecuador la semana pasada y a qué se destinaría. Mire, esta fue una operación muy parecida a la que se hizo en Argentina y que refleja la siguiente situación. Ecuador está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario que se va a materializar cuando vaya al directorio, ojalá en mayo. Sin embargo, ya ahora tenemos que hacer pagos de amortizaciones a la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. Entonces, si no tenemos los recursos para hacer ese pago de amortización, se nos cae la negociación del programa con el Fondo Monetario. Eso también es una experiencia que tuvo Argentina cuando estaba negociando su programa. Entonces, afortunadamente, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo Interamericano que ahora tiene ese nombre, la CAF se dio cuenta de esta situación, accedió con apertura al pedido del Ecuador de que necesitamos un préstamo puente hasta cerrar el programa con el fondo. Entonces, la CAF nos ha adelantado un dinero que se va a pagar inmediatamente cuando recibamos el desembolso del Fondo Monetario. Es simplemente un préstamo puente sin el cual no hubiera sido posible progresar hacia el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, quizá la pregunta del millón economista de la torre es, ¿cómo Ecuador en el mediano plazo, ojalá, más se podría pensar en el largo plazo, va a salir de esta situación de un país sobreendeudado? ¿Va a llegar algún momento en que este destino aparente de Ecuador de seguir endeudándose para resolver sus problemas continúe? Mire, lo que vamos a ver cuando recibamos el documento del acuerdo con el Fondo Monetario es que el Fondo Monetario hace una proyección de la deuda del sector público del Ecuador con respecto al PIB y lo que interesa al Fondo Monetario es esencial que el Fondo Monetario le pueda mostrar al directorio que Ecuador está entrando en un camino en el cual de manera gradual vamos a poder anticipar que la deuda del sector público como porcentaje del PIB se estabiliza quizás en un 60% quizás en un 55% del PIB o algo así. Ese es el camino que se trata de diseñar. Va a ser difícil llegar a eso porque para eso el Ecuador necesita por un lado crecer más rápido de lo que está creciendo ahora y por otro lado seguir controlando el gasto y ajustando el sector público. Me parece a mí por tanto que necesitamos a partir de fines de este año o el nuevo año con elecciones necesitamos seguir enfocándonos y concientizando a la población de que todavía tenemos una tarea grande en el lado fiscal que va a tener que involucrar alguna solución al problema de los subsidios a los combustibles me parece a mí inevitable y alguna solución al problema de la seguridad social. Sin esos dos avances en esos dos frentes yo veo imposible que resolvamos el problema fiscal y simultáneamente quizás con un nuevo gobierno podemos tener una agenda más consensuada en el país de crecimiento con mayor equidad social que sería bueno que se la vaya armando lo que pasa es que los gobiernos tienen poca capacidad de enfrentar muchos problemas y nos absorbe el problema fiscal pero idealmente deberíamos ir caminando en el camino del crecimiento con mayor equidad social de manera bastante urgente entonces a mí me encantaría ver que el próximo gobierno arranca no sólo con una visión de fiscal más seria que va a tener que tener elementos asociados a los subsidios y a la seguridad social pero también con una agenda que le podríamos llamar Ecuador 2040 algo así una visión amplia de cómo queremos verle al Ecuador en el 2040 con un problema de seguridad ya resuelto y con mayor generación de empleo con mayor capacidades de crecimiento con mayor inversión con un optimismo que le permita al ecuatoriano empezar a soñar de que a sus hijos le va a ir mejor que a los padres eso hay que ir armando no es nada fácil pero hay que ir armando y si no hacemos eso pues vamos a seguir como estamos ahora mi estimado Gustavo conversando de estos problemas apremiantes de que no hay plata para esto no hay plata para lo otro la tensión es enorme los ministros de finanzas se envejecen rápidamente entonces el Ecuador necesita superar este tipo de apagar incendios todos los momentos de su vida antes del cierre aunque nos descuadramos un poquito en el tiempo por el corte que lamentablemente tuvimos economista de la torre le agradecería muy brevemente comentarnos su visión sobre esto que se lo ve como un pronóstico reservado en Ecuador el futuro del instituto ecuatoriano de seguridad social este momento el proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social que fue vetado por el presidente de la república se encuentra en manos de la corte constitucional en aproximadamente dos semanas habrá humo blanco con respecto a este proyecto qué expectativas tiene usted sobre el mismo mire ese proyecto no le asemella al problema de la seguridad social más bien creó ruido innecesario lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar el toro por los cuernos y entender que tenemos un sistema de seguridad social y particularmente de pensiones quebrado que si no lo arreglamos en poco tiempo quizás a fines del 25 comienzos del 26 vamos a empezar a sentir que no hay recursos para pagar pensiones ese sistema está quebrado por varias razones pero la más importante es simplemente el cambio de la demografía del país los sistemas de pensiones como el ecuatoriano viven y mueren con la demografía eso requiere una reforma profunda usted sabe que a mí me tocó dirigir una comisión que presentó a la sociedad una reforma que con los cálculos que hicimos puede restablecer la viabilidad del sistema y hacerlo más equitativo y hacerlo más creíble pero eso es una reforma de enorme envergadura el ecuador debe tener en mi opinión impostergablemente en el año 25 debe tener una propuesta de reforma profunda al sistema de seguridad social si no la tenemos en el año 25 vamos a darnos contra el acantilado a mí me parece que ese es un problema de primer orden bien le agradecemos mucho por habernos acompañado economista de la torre un placer muchas gracias y que pena que tuvimos esta interrupción de la señal de internet pero me alegro que hayamos podido conversar espero que podamos invitarle muy pronto en otra ocasión para tratar temas que se nos quedan en la agenda gracias nuevamente al economista Augusto de la Torre uno de los mejores expertos en economía ecuatoriana académico de la universidad de las américas y de la universidad de Colombia son las 8 horas con 10 minutos y de la universidad de la universidad y de la universidad y de la universidad y de la universidad